Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, pues muchas gracias por las que están por aquí y que van a ver esta charla y bueno, y las que la verán en diferido, pues espero que la disfruten. Aquí estamos con Luisa. Hola guapa, ¿qué tal? Hola Diana y hola a todos los que estén viendo este taller. Bueno, las que lo verán porque va a quedar grabado, ¿no? Sí, 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 aquí va a quedar grabado. ¿Cómo vas guapa? ¿En dónde estás? Muy bien. Bueno, pues estoy en Malta, que justamente el 5 de abril cumplí 3 años viviendo acá. Entonces estoy en Malta aniversario. Y bueno, sí, muy bonito. Es una isla, a los que no la conozcan, yo creo que es un lugar al que toca venir. Desde España es muy baratico, así que es un buen lugar, sobre todo en verano. Sí, sí, en invierno hay invierno allí. No, sí. Sí, sí, hay invierno, hay invierno, porque las casas no están preparadas, digamos, para el frío. Entonces se siente mucho más el invierno dentro de casa que afuera. ¡Jolín! ¡Qué pereza es! Sí, sí, sí. No es tan bueno, pero bueno, es menos dura que en otros países de Europa. Sí, bueno, me imagino que ahora al estar allí con cerca de Malta. ¡Qué rico, Malta! Bueno, habrá que ir a visitarte. Tienes que hacer un encuentro o algo así por allí para que vayamos. Sí, sí, sí. Pues anímense y aquí organizamos algo. O sea, es un encuentro o algo de un fin de semana. Oye, podría molar. Mira, eso estaría genial. Sí, sí, sí. Vacaciones y de una vez un taller. Sí, algo de trabajo. O sea, trabajamos un poquito y íbamos de playa y de tal. Y chévere. Además, Malta, a mí me gustó Malta. Yo ya estuve allí y es una isla pequeñita, está chula. Es bonito. Y justo yo creo que en un mes voy a empezar a dar talleres acá en Malta para hispanohablantes. ¡Ay, qué chévere! Sí. Entonces, mira, sí, a lo mejor en un futuro se puede hacer algo. Claro, podrás organizar algo. ¡Qué rico! Bueno, por aquí ya está Mayra. Hola, guapa. ¿Qué tal? Hola. Vale. Hoy vamos a hablar sobre cómo crear la historia de tu marca y conectar con tu audiencia. Entonces, cuéntanos primero, pues, quién eres tú y qué estás haciendo. ¿Por qué nos vas a hablar de esto? Vale. Pues bueno, yo soy Luisa Celas. Hace un mes, más o menos, mes y medio, lancé mi proyecto personal que es como copywriter emocional y storyteller, pero bueno, tengo muchísimos años de experiencia más o menos desde que estaba en la universidad. Siempre he sido como muy de buscarme el trabajo, de tener experiencia, ¿no? No quería como salir de la universidad y no tener nada, ¿no? Siempre me ofrecía para trabajar gratis porque, al fin de cuentas, la práctica es la que hace al maestro. Entonces, empecé a, bueno, he empezado con los clientes que tenía y eso me llevó a entender la importancia de no solo escribir, ¿no? Para vender un producto, sino como pensar primero qué hay detrás de ese producto y qué es lo que realmente tu audiencia quiere saber, ¿no? Qué es lo que realmente la audiencia compra, que muchas veces no es el producto en sí. De eso hablaremos más adelante. Por eso me dejé como llevar por este camino del copywriting emocional mezclado con el storytelling que crea no solo ventas momentáneas, como yo le llamo, que te pueden comprar un día, pero a lo mejor mañana ya no, sino que crea relaciones duraderas porque inviertes en una logmark, ¿no? Que te siguen. Las personas son las que hablan de tu marca porque las consideran suyas, se identifican con tu mensaje. Entonces, por eso es súper importante tener eso en cuenta en todos nuestros proyectos. Qué bonito. Bueno, pues aquí estamos para que ya llegó Ana, Ale, que están saludando. Es que, claro, lo estamos haciendo por Skype y Luisa no puede ver los mensajes, o sea, que le toca transmitirlo. Igual si tienen preguntas, cuando ya vaya hablando y tal, si tienen preguntas, las van dejando acá en los comentarios que cuando ya termine de exponer cada punto, bueno, como lo vayamos ejerciendo, pues les vamos preguntando, ¿vale? Yo aquí las estoy viendo. Entonces pueden dejar. Vale. Tú me vas avisando. Sí, 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 yo te voy avisando, claro. Es que, claro, no lo puedes ver. Es la falla que tiene hacerlo por acá. Lo íbamos a hacer por el otro lado, por venir, pero justo están actualizando no sé qué cosa y no nos dejaron hacerlo por allí. Así que, bueno, tocó por acá. Vale, Luisa, pues arranquemos. ¿Con qué vamos a hacer? Vale. Bueno, primero yo quiero como hacer un contexto para entender la importancia de esto de las marcas. Entonces, yo cuando estaba empezando a pensar cómo lanzar mi proyecto personal, ¿no? O cómo ayudar a los clientes que tengo, que quieren hacerlo, estuve pensando que hoy en día vivimos en un mundo digital cada vez más saturado, ¿no? Cada vez más proyectos, cada vez más emprendedores, a veces proyectos similares a los nuestros. O sea, por ejemplo, pongamos mi caso, copywriting. Copywriters hay por montón, ¿no? Hay muchísimos. Entonces, ¿qué es eso que nos ayuda a diferenciarnos de los demás? No ser solo como un proyecto más en una lista de mil, sino que tenga ese algo diferente que las personas se quieran interesar en leer. Porque obviamente para nosotros nuestro proyecto ya es especial, ¿no? Porque obviamente lo estamos diseñando, nosotros sabemos qué hay detrás, pero muchas veces es importante lograr transmitirlo a las personas. Y eso se hace a través de la historia. ¿Qué es la historia? No solamente es eso, porque a veces pensamos como historia y nos vamos a lo mejor a un cuento o algo así tipo Disney. No, pero cuando hablamos de historia de una marca, estamos hablando como del mensaje, de ese mensaje, de esa esencia, de cómo transmitir esa esencia y esa personalidad de tu marca de una forma clara. A veces el mensaje de marca es una frase o un eslogan, como Coca-Cola, siente la felicidad, estapa la felicidad. O como las cremas Dove, que no venden una crema, que venden la casa de las mujeres reales. Y eso ya es una historia, porque con ese párrafo ya te estás dando cuenta como de qué va todo, ¿no? Entonces esas cosas son muy importantes. Quise poner también para situarnos un poco en contexto, como esos casos de marcas que están basadas en grandes historias. Entonces, por ejemplo, volvamos al caso que siempre uno recuerda y que siempre se habla mucho en el marketing, que es Coca-Cola, ¿no? Que es como cuando hablamos de marketing emocional, Coca-Cola siempre está en los primeros lugares. Porque no solo vende una gaseosa, no solo vende una Coca-Cola. Coca-Cola te está vendiendo los momentos que tú disfrutas al lado de tu familia, de tus amigos, mientras te tomas una Coca-Cola. ¿No? Por eso siempre en los comerciales que vemos, nosotros estamos viendo a la familia reunida comiendo o las personas en la playa así súper, ¿no? Como pasándola bien, tomándose su Coca-Cola porque nos están diciendo eso, destapa la felicidad con Coca-Cola. KFC, ¿no? Lo del pollo. No te están vendiendo un pollo. Ellos te están vendiendo también la historia de su fundador, que fue un hombre que hasta los 82 años descubrió la receta mágica, ¿no? Este pollo que tiene ese ingrediente mágico que solo descubrirás si vas a comerlo ahí. Incluso, no sé, en el KFC de España, pero en el KFC de Malta, por lo menos cuando tú entras, hay una pared llena con toda la historia de él. En plan, en el, no sé, no sé, en 1900 no sé qué descubrió la receta, en 1900 no sé qué montó su primer negocio y te va contando la historia que él pasó. ¿Y eso qué hace? Que tú lo miras y dices, wow, qué inspirador. O sea, a los 82 nunca es muy tarde, ¿no? Para lograr los sueños. Y eso inconscientemente, porque muchas veces no, como que no somos, se me meten las palabras en inglés, perdón. No, como que no estamos conscientes, ¿no? De que realmente eso es así, pero ya ese mensaje nos está creando esa conexión de voy a ir a comer al KFC y de paso te acuerdas de la historia de esa persona. Seguramente, ahora que se las conté, cuando vayan al KFC van a pensar en eso. ¿Por qué eso pasa? Doc, Doc no te vende una crema antiarrugas o no te vende una crema hidratante. Doc te vende el autoestima, el quererte como mujer y aceptarte como eres. Por eso en su mensaje siempre habla de que es la casa de las mujeres reales, de las mujeres seguras de sí mismas, ¿no? Entonces, cuando compras ese producto, ya sabes que estás comprando. Estás comprando ese, quiero comprar esta crema porque me cuido, ¿no? Y porque me acepto como eres. Victoria's Secret, ¿no? Que es un poco lo contrario. Pero inconscientemente, cuando vemos a Los Ángeles de Victoria's Secret en el show este que ellos tienen y compramos después una prenda de ropa interior, inconscientemente ya nos vamos a sentir sexys, ¿no? Porque lo asociamos con Los Ángeles. Entonces, ha sido importante la historia, que pequeñas cosas, todos los mensajes que nosotros comunicamos, están hablando de tu marca, de tu historia. Qué interesante. Además, eso que mencionas, por ejemplo, de Coca-Cola, a mí siempre me causa mucha curiosidad de que hay muchísimas críticas con respecto a Coca-Cola, ¿no? Que, bueno, salen propagandas y salen cosas de que es muy mala, de que, bueno, de que sirve para los tornillos, bueno, no sé qué. Pero así todo, o sea, Coca-Cola sigue siendo una marca que es que yo no creo que vaya a morir. O sea, de hecho, las películas futuristas siempre muestran Coca-Cola y Pepsi. Y yo, es como que, o sea, es como la marca por excelencia y que siempre va a estar. Porque parece que al pasar de los tiempos, esa marca no va a morir. Claro, porque es eso, Diana, es, no es muy saludable, pero te hace feliz, ¿no? Te hace feliz mientras la disfrutas. Y eso, a veces, si lo pensamos ahora mismo, de pronto alguien puede decir, pero yo no creo que la Coca-Cola me haga feliz. Pero inconscientemente el mensaje ya está. Y ya se ha quedado de alguna manera en nuestra mente. Sí. Pero además también esos mensajes tan emotivos que a veces exponen, ¿no? O sea, a veces tú ves una propaganda de Coca-Cola y es como que se te sale la lagrimita. O bueno, subamos los dedos. O sea, es verdad que esos mensajes del cuidado de la mujer y de cómo verse y de aceptarse, yo he visto unos que son, wow, o sea, impresionantes. Solamente lo de las tallas, que también una propaganda que también salían mujeres. La gordita, la delgada, la más delgada. Mujeres reales, ¿no? También diferentes tipos de piel. La morena, la blanca, la negra. O sea, como que es una casa que involucra a todas las mujeres por ese hecho, por el hecho de ser mujeres. Y entonces ahí pasamos al siguiente paso en esto de las historias de la marca, que es entender que no solo estamos vendiendo un producto, que estamos vendiendo una experiencia a las personas que nos compran. Entonces, por ejemplo, si hay alguna de las chicas que esté aquí, que me digan como a qué se dedican. A ver, ¿quiénes están, chicas? Mayra, por aquí ha dicho algo sobre el SPA. Creo que Ale también había dejado un comentario sobre el SPA para que luego lo miremos. Vale. A ver, chicas, ¿a qué se dedican? Sí, cuéntenos. Sí, como para mirar, bueno, si alguien... Si no, pongamos un ejemplo hipotético. Cuando, por ejemplo, tú, Diana, que te dedicas tanto a ayudar a emprendedores, ¿no? Por ejemplo, di un servicio a los que tú tengas, el de traviajar, por ejemplo. Sí, bueno, sí, o bueno, con el de la comunidad de aprendizaje. Tenemos una comunidad de aprendizaje para emprendedores, donde la idea es que no olvidemos trabajar nuestro desarrollo personal, ¿no? O sea, nosotros tenemos la idea de que cuando tú trabajas tu desarrollo personal y vas creciendo, tu negocio va creciendo también. Aquí Ana ya colocó, ella trabaja con Pilates y Ale está ofreciendo diseño para sabios y sabiduría para diseñadores. Mira, qué bien. O sea, el proyecto es ese, ¿no? Sí, ella dice, hola, yo ofrezco diseño para sabios y sabiduría para diseñadores. Vale, ¿pero diseño web o algo así? Diseño... Diseño gráfico. Diseño gráfico. Magna nos dice que en este momento se está definiendo su voz e historia para desarrollar mi marca personal. Pues, por ejemplo, volvamos a tu ejemplo. Por ejemplo, tú trabajas eso para emprendedores y lo quieres ligar al desarrollo personal. Pero, ¿cuál es la experiencia que está creando eso? A lo mejor una de las personas que te está comprando tu producto está pasando por una situación en casa mala, ¿sí? Entonces, no solamente estás vendiendo el desarrollo personal en general, estás vendiendo la experiencia de esa persona de que él mire ese producto y empiece a saber manejar sus emociones dentro de su hogar, ¿no? O a un freelancer que está empezando y está en esto de Dios, no llegó a fin de mes, ¿sí? Que te empieza a decir, no, me tengo que poner ya a buscar un trabajo porque no voy a llegar a fin de mes. Entonces, a esa persona, ¿qué experiencia le puedes aportar? También, el saber a lo mejor, como respirar, calmarse, encontrar herramientas, ¿no? Para que pueda llevar este proceso de la mejor manera. Entonces, es pensar qué hay detrás. No solo como nosotros lo definimos, sino qué hay detrás. Me pongo mi ejemplo personal. Copywriter emocional. No solo estoy vendiendo, quiero escribir el producto de tu marca y tus textos que vendan, ¿no? Como siempre los copywriters decimos, ¿no? Esto en nuestros mensajes. Yo estoy vendiendo a lo mejor que la persona delegue su trabajo y se sienta más tranquila para hacer las cosas en las que él es bueno. Por ejemplo, un diseñador me contrata a mí. Sí, él quiere sus textos que vendan y todo, pero a lo mejor también, si delega ese trabajo en mí, va a tener más tiempo para él enfocarse en otras cosas del negocio. ¿Sí? Entonces, es pensar en qué tipo de experiencias le estamos aportando a los clientes. Porque por ahí es donde tenemos que empezar a encaminar la historia de nuestra marca. Vale, aquí Ale nos explica mejor ella. Es diseño gráfico, ¿sí? Dice consultoría de diseño y coaching para el desarrollo personal y profesional de los diseñadores. De los diseñadores. Sí, la consultoría de diseño es dirigida a terapeutas. A terapeutas. Pues entonces, Ale, a preguntarte eso. ¿Cómo es el perfil de la persona que consume tus servicios? Tú eres diseñadora, me imagino. Entonces, uno conoce cómo es las personas que conforman, que hacen parte de nuestro nicho. Si no, también es bueno preguntar. Y ahí vienen los pasos, digamos, que elaboré unos pasos para encontrar esta historia. Y en el primero está este, que es, perdón. Que es identificar quién es nuestro cliente ideal. También una pregunta que siempre está en el marketing, ¿no? Identificarlo. Identificarlo. Entonces, saberlo todo. Todo lo que más podamos saber es mejor. ¿Cómo es? ¿Qué come? ¿Qué hace cuando no está trabajando? ¿Cómo trabaja? Todas las preguntas que nos puedan acercar un poco a ese perfil para poder definir qué experiencia le puede aportar nuestro producto. Recordar que no estamos vendiendo un producto. Estamos vendiendo lo que nuestro producto hace sentir. Y tengo que tomar agua. Dale, dale, tranquila. Yo también he pasado esta semana con una, yo no sé, el cambio este de estación fatal. Me tiene fatal de la garganta. Me cogió un ataque de tos. Tranquila. Ya. Respira. Vale. Qué emocionante. Que te iba a preguntar que todas yo creo que tenemos, o sea, porque bueno, o sea, yo empecé con mi proyecto hace muchísimo tiempo. Y el tema de definir ese cliente ideal, ese lector ideal, esa persona, para mí fue un dolor, pero Dios mío. O sea, eso de que sepas qué hace, qué le gusta, todas esas cosas, es súper complicado. Y ahí yo te pregunto, o sea, supongamos las personas que no se definen, por ejemplo, por un sexo, o sea, de dirigirse a mujeres o a hombres, ¿es recomendable que de todas maneras tú definas un sexo? O simplemente con un colectivo de personas en la pubertad, por ejemplo, no importa si son mujeres o hombres. O personas que se pasan los 40, ¿sí? Pues yo creo, no sé, como que en eso puedes definirlo como de manera que tu producto también se encaminará a otro tipo de personas en caso, así, pubertad, pero también a personas que no tienen un sexo definido. Ya depende del tipo de servicio que ofrezcas. También tienes que tener claro qué tipo, cuál es tu servicio y cómo puedes hacerlo llegar a ese tipo de personas. Porque, claro, siempre queremos poner, por ejemplo, a todos en el mismo saco, ¿no? Ofrecemos esto y este es nuestro cliente ideal. Pero justo en un podcast que va a salir el lunes, la persona me decía, cuando vendes comida para perros, por ejemplo, hay diferentes tipos de dueños de perros, ¿no? Está el dueño de perro que solo le importa que el perro sobreviva y está el dueño de perro que lo tiene como un hijo, que le tiene su cuarto, que le tiene ropa, ¿sí? Entonces, a veces, el mismo producto puede ofrecer, ¿sabes? Como un mensaje para cada tipo de cliente. Pero ya es la manera en la que expones tu servicio. A lo mejor diferente es crear dos tipos de servicio y que un servicio esté definido para una persona y el otro servicio esté definido para otra. Lo que no se puede hacer es un mismo servicio para todo el mundo. Vale. A lo mejor es que tú misma, en tu página de servicios, eso, crees, como servicio uno, servicio dos, servicio tres. Pues el servicio uno para este tipo de personas, servicio dos para este otro. Genial. Pero teniéndolo en claro, ¿cómo podemos llegar a ese cliente ideal? Pues muchas veces tenemos personas a nuestro alrededor que hacen parte de nuestro nicho. Tienes una amiga que pase por eso, escúchala. Hablar con gente es lo mejor que podemos hacer para entender a las personas. Métete a mil grupos de Facebook que hay hoy en día y mira qué hablan las personas. ¿Qué preguntas hacen? ¿Sí? ¿Qué lo desatemoriza? Porque todos tenemos miedos. Y todas nuestras decisiones de compra, inconscientemente, nuestro cerebro reptil siempre está ahí. Entonces, siempre compramos por supervivencia, ¿no? Una casa, sí, compramos la casa, pero compramos el tener un techo donde vivir, ¿no? La comida, no morirnos de hambre, un abrigo, protegernos del frío. Siempre estamos comprando cosas por supervivencia y por miedo. Entonces, por eso es tan importante que nuestro mensaje defina qué es eso que la persona va a conseguir, qué es esa experiencia que va a empezar a vivir con nosotros. Bien. Perfecto. Sigue con los pasos. A ver. Vale. Pues, una vez está identificado esto, nuestro cliente ideal, tenemos que empezar a identificar el tono y la personalidad de nuestra marca, que es el proceso en el que va una de las chicas, ¿no? Que está escuchándonos ahora. Que es muy difícil a veces. ¿Cómo nos comunicamos hacia los demás, no? Ajá. Porque de eso depende mucho la percepción que todos van a tener también de nuestro propio proyecto. Y después de eso, ya es empezar a definir un poco. ¡Ay, Dios! Está todo. Por aquí Kikara nos dice que tomemos jengibre. Dios, me va a tocar. Yo estoy tomando jengibre con limón y miel. ¿Perdón, otra vez? Ayer mi mamá me mandó a tomar cebolla caramelizada. Cebolla caramelizada. Además, cebolla roja. Sí, de la morada, perdón. Vale. Pero sabe rico. O sea, sabe como dulce. Porque, claro, como tiene miel, un montón de miel leche. Me va a tocar. Cuando termine. Está muy bien. Además, te sirve mucho para toda la garganta, la flema y esto. Está genial. Y a mí me encantan mucho los medicamentos. La total. Vale, Diana. Entonces, cuando tenemos esto definido, ya entramos a la historia de la marca. Que, para los que nos dicen como, no sé por dónde empezar, podemos empezar con dos tipos de historia. La nuestra, primero, ¿no? Nuestra propia historia, porque ¿quién mejor que nosotros para lograr transmitir eso? O sea, tú tendrás, ¿cómo estabas tú al momento de empezar a tener esta idea en mente? ¿Cuál era tu situación? ¿Por qué nació este proyecto y no otro? ¿Por qué consideras que tú eres la mejor para poder llevar ese servicio a las personas? Entonces, ponernos en primer lugar, ojo aquí, el primer lugar para la historia, ¿no? Porque siempre, el primer lugar en nuestro cliente, él es el protagonista de nuestra historia. Pero nosotros, como vamos a ser sus mentores, porque cuando vendemos algo, somos los mentores de nuestro cliente. Entonces, también tenemos que presentarnos y lograr reforzar el por qué ellos tienen que confiar en nosotros. Y por qué nosotros somos los adecuados para que ellos lo hagan. Entonces, aquí un ejercicio que todos pueden hacer es tomar un papel y empezar a acordarse de cuándo nació este proyecto. ¿Por qué nació? ¿Cómo te sentías tú cuando lo estabas haciendo? ¿Tenías miedo? A lo mejor tenías los mismos miedos que sabes que tienen las personas que van a entrar en tu página. ¿Cuáles eran esas cosas que te atemorizaban? ¿Cuáles eran? Ponte en el lugar de ellos también. Si tú entraras a una página como la tuya, ¿qué te echaría para atrás? ¿Sí? Tienes que empezar como a definir todas estas desde la primera persona, ¿no? Desde nuestra primera persona y empezar primero como a dejar salir todo eso. Y luego, cuando ya tengamos eso, que lo lees, dices, mira, pues esta parte creo que va a ser buena para que generar esa conexión con la persona y humanizar nuestra marca. Porque es que a todos les gusta saber quién está detrás. O Apple. Apple es Apple también por Steve Jobs, ¿no? Entonces, siempre una persona está detrás de una marca. Y por eso es tan importante eso, dejar salir eso. Y una segunda idea, que también es como básica para las personas que quieran empezar en esto de las historias, es la historia de un cliente, un caso de éxito. Porque al igual, otra cosa muy emocional de los seres humanos es que nos gusta saber que otros ya han probado el producto, ¿no? Que no somos los únicos. Porque saber que somos los únicos nos da un poco de miedo. En plan, me va a gustar, ¿qué tal si pierdo el dinero? Entonces, cuando leemos algo, ya eso nos genera confianza. Eso fue el caso de Amazon. Porque Amazon, desde que llegó, empezó a sobresalir. Porque fue como la primera, una de las primeras web que empezaron a formar esto de los comentarios, de los testimonios, que tú puedes evaluar cada producto. Y eso ha sido el éxito. Porque tú vas ahí y miras los comentarios de las personas y ya te sientes más seguro. O Airbnb, o Booking, cosas que ya puedes como leer que otras personas ya lo han probado. Entonces, cuando tenemos esto, también es mirar cómo ha estado el cliente, cómo llegó el cliente a nosotros. En plan, tú tuviste un emprendedor, ¿cómo llegó esa persona? ¿Qué fue lo primero que te dijo cuando te contactó? ¿Cuáles fueron las preguntas que te hizo? ¿Cuáles eran sus miedos? Como el mismo proceso que hicimos con nosotros, pero desde nuestro cliente. Entonces, eso también son dos tipos de historias que están muy bien. Luego, cuando ya tenemos este tipo de historias, tanto la nuestra como el caso de éxito, que es como la prueba de que nuestro producto funciona y que vamos a llevar una experiencia buena, ya podemos empezar a adaptar ese mensaje de marca en los textos de nuestra web. En la home, en el quién soy, por ejemplo. A mí es que es una de las páginas que más me apasiona escribir, el quién soy. Porque mucha gente toma la decisión de compra por si le caes bien o no. Sí. Por si se siente identificado, porque vuelvo y repito, hay muchos productos o servicios que son igual, ¿no? Que ofrecen lo mismo, copywriting, ¿vale? ¿Cuántos copywriters no hay, no? Pero a lo mejor cuando alguien lee tu historia y el por qué haces lo que haces, la manera en que lo transmites, a lo mejor dice, esta chica tiene algo, tiene algo que me gusta, me gusta cómo habla, me gusta cómo escribe. Y ya eso crea una conexión y a la persona ya no le va a interesar tanto a lo mejor saber que tengas mil comentarios de tu producto. A lo mejor ya es algo instintivo que lo quiere comprar. Lo mismo cuando vemos el ejemplo de alguien. Ya también decimos, vale, pues esta persona salió, este fue su proceso, me siento identificada con el proceso que él tuvo, así que puede que yo también tenga los mismos resultados. Bien. Esa página sobre mí, o sea, ¿qué nos recomiendas que no debería faltar en esa página sobre mí? O sea, porque es que a veces hay unas que son chiquititas, o sea, que dicen dos párrafos y ya, y es como que, uff, me falta. Y hay otras que son tan largas que tú dices, pero vaya mierda, me está contando su vida desde que nació, hasta demasiados detalles, o sea, ¿cuál es cómo él es? Vale. Vale. En una, en el quién somos, yo diría que no solo enfocarnos como en la parte profesional, de soy periodista y tengo tantos años de experiencia, eso es importante y lo vamos a poner obviamente en el quién somos, pero eso, cuéntanos tu historia, cuéntanos qué hay detrás como persona, qué te ha llevado a hablar hoy de historias, ¿no? Sí. También un poquito como meterle un ingrediente de humanizar tu marca y luego ya metes, lo refuerzas a esa imagen que ya diste, primero ya conectaste, cuando conectas, vende. Entonces, ya ahí sí viene, soy periodista, tengo tantos años de experiencia, he ayudado a emprendedores como tú, bla, 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 ¿sí? Pero primero el humanizar y antes, a lo mejor antes de empezar a hablar de nosotros, empieza con el problema de la persona y en ese problema debe ir la experiencia que estás. No tienes tiempo para, si es una mamá, por ejemplo, nos, vamos dirigidos a mamás, ¿no? Emprendedoras. Entonces, te gustaría tener más tiempo para disfrutar de tus hijos, pero sintiéndote como, no sé, que estás haciendo algo que te apasiona y que consigues un ingreso extra, algo así, como a lo mejor en preguntas o un párrafo bien elaborado en donde ya hables de la experiencia que tu producto le va a... A generar. A generar. Y luego ya viene el proceso, una vez expuesto ese problema, ¿no? Ese problema y la experiencia, ya nos presentamos porque vamos a ser los mentores de la persona. Entonces, hola, soy Luisa, ta, 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 y llevo no sé cuántos años. ¿El quién soy? ¿El quién somos de mi página? Por ejemplo, yo cuento que en mi familia, mi familia es todo de médicos y abogados. Nadie que escriba, ¿sí? O sea, nadie. Desde chiquita, mis papás no tuvieron duda de que yo iba a ser, digamos, escritora porque yo estaba siempre con mis libretas y yo cuento eso en el quién somos. Que a lo mejor una persona puede decir, bueno, ¿a mí qué me importa? Pero habrá personas, si son los clientes que tu marca necesita, a esas personas les va a llegar el mensaje y van a decir, mira, yo quiero trabajar con ella. Yo creo que ahí has dicho algo importante, ¿no? Eso de, claro, o sea, puede que hay gente que no le interese, pues tal vez es que eso tampoco te interesa a ti como clientes. Exacto. O sea, tú, ¿a quién quieres de clientes? Yo creo que también es importante que pensemos en eso. A veces, o sea, nos da miedo dirigirnos solo a mujeres porque es que vamos, pero es que, ¿a quién te interesa? ¿Las mujeres solo? O sea, ¿tú quieres hablar para mujeres, para hombres? ¿Quieres hablar para todo el mundo? O sea, y nos da mucho miedo perder clientes cuando yo creo que a la final es tú también saber qué quieres. O sea, ¿y qué tipo de clientes quieres? Yo la otra vez escuché a alguien que decía, es que a mí siempre me llegan los quejicas. Le digo yo, pero ¿tú qué estás transmitiendo? O sea, yo creo que es que hay algo en tu mensaje que estás transmitiendo que te lleguen puros quejicas. Dices, es que yo no quiero quejicas, o sea, yo no quiero clientes quejicas y yo, bueno, pues entonces no sé qué vas a hacer si todos los clientes se quejan. Por eso es tan importante el mensaje que transmitimos y la manera en que lo escribimos. Por eso es tan importante. Otra página en donde podemos poner ahí claro nuestro mensaje de marca, la historia, nuestra marca, es precisamente también en la home, ¿no? Que es como la primera página, una de las primeras páginas a donde las personas llegan y ponerla desde el principio. Te ayudo a, ¿sí? A lo que vas a hacer. Pero eso, transmitiendo, siempre lo mismo, vuelvo y repito, es que es una de mis frases favoritas, que no es lo que vendes, es lo que tu producto hace sentir. ¿Qué va a sentir la persona cuando tenga tu producto? Te dice eso, una crema antiarrugas. No estoy comprando una crema antiarrugas, estoy comprando mi deseo de ser más joven. ¿Sí? Entonces eso tiene que estar claro en tu mensaje de marca. Bueno, aquí Gaby nos está escribiendo, no sé dónde está Gaby ahora, que anda viajando por aquí también, y nos dice que hay que contar un poco nuestra historia y con eso las personas empatizan a la final. Sí, totalmente, totalmente. Es que de verdad que es muy importante y es algo que en el marketing, en el mundo del marketing, bueno, que las historias están con nosotros desde siempre. Y de hecho todos los días contamos historias. Por eso cuando alguien dice como, no, es que no tengo una historia que contar, es mentira, porque cuando hablas con un amigo, tú le estás contando, uy, ayer me encontré a esta chica y me pasó esto y lo otro, o ayer vi a tal persona que se veía súper rara. Sí, siempre, eso son historias. Todo el tiempo estamos contando historias. Cuando hablamos con alguien, yo te estoy contando una historia de cómo soy, en la manera en que hablo, que muevo las manos. O sea, tantos símbolos, ¿no? Que hay de las historias, pero es eso, escuchar, escucharnos y poder traer a la vida todas esas cosas desde la experiencia. Vernos así, nuevamente. Me gusta mucho recapitular para siempre acordarnos, pero eso, somos, nosotros no somos los héroes de nuestra historia. El héroe es el cliente que va a vivir la experiencia con nuestro servicio. Nosotros somos el mentor que lo va a llevar de la mano y vamos a pasar ese proceso para que ese héroe, ese protagonista de la historia, llegue a su adjetivo final, que es lo que nuestro producto hace. ¿Cómo mola cuando lo cuentas así? Que es muy bonito, es que es una historia y eso justo, eso es conocido como el camino del héroe. Se llama ese tipo, que incluso es como una técnica que siempre se usa en todas las películas, en los libros, esto, el plan de mentor, protagonista, y en el storytelling, pues también se usa. Entonces, es esa forma. Cuando, por ejemplo, que estoy, no estoy de acuerdo, cuando en una página de ventas, solamente echas flores de tu producto, en plan características, ¿no? Que esto, por ejemplo, vendes un ordenador, tiene no sé cuántos megabytes, sí, sí, pero ¿qué? La experiencia es, vas a poder guardar las canciones que tú quieras, vas a poder, yo qué sé, guardar muchos archivos sin que se te ponga lento. Esa es la experiencia, la real experiencia que tu producto. Claro, habrá un momento para poner las especificaciones y las características, pero primero la experiencia, porque el cerebro, cuando ve que, Dios, esto me va a ayudar, es que lo compro. Mientras que si le pones un poco de características, eso retrasa la compra. Sí, sí, sí. Tienes razón. Me has hecho pasar un poco, me he comprado otra vez, o sea, me tocó cambiar de ordenador, y yo lo que hacía era preguntar a la gente qué experiencia tenía con los equipos que tenía, porque, claro, yo me metía a Apple y a Dell y a todas estas marcas, a Samsung y todo, y, claro, solamente leía características, y yo, pero es que yo, o sea, a mí, o sea, tú me dices que tenía tantas gigas y yo no sé cuántos son tantas, o sea, yo no sé si esas gigas son suficientes para mí. O sea, yo no tengo ni idea de proporción, ¿no? Pero si yo te pregunto, tío, oye, ¿qué equipo usas? Y, 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 ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Ha sido buena? ¿Se te pone lento? O sea, como que, a la final, y a la final dije yo, mira, ¿sabes qué? He tenido buena experiencia con Apple y me quedo con el puto Apple. Claro. Porque nadie va a comenzarme. Incluso, mira, cuando sacaron el, el, el primer iPad, me acuerdo, de, de Apple, no sé, que el mensaje de marca fue, diez mil canciones en tu bolsillo. ¿Sí lo entiendes? Él no dijo, este dispositivo, ¿no? Tiene tantas gigas. No, él dijo, vas a poder meter tantas canciones en tu bolsillo. Ya está. Si a ti te gusta la música, tú dices, tú dirías, me lo compro ya. Claro. ¿No? Es también como lo vende Amazon el Kindle. O sea, Kindle lo vende por la capacidad que tiene para tú llevar allí no sé cuántos libros. Y tú dices, mía, la verdad es que si yo cuando viajo, viajo con cinco libros de este tamaño, pues claro que yo quiero un Kindle donde puedo meter diez mil libros y estoy regia. Pues ves, Diana, el poder de la marca, de la historia de una marca, que a lo mejor, eso, lo primero que se nos viene a la mente era una historia. ¿Para qué necesito una historia? Pero ves que las grandes marcas tienen historia. Historia puede ser eso, un eslogan, una frase, la manera en que te presentas. Es que es muy, muy importante, muy importante, porque para diferenciarnos tiene que haber eso algo, ese algo, pum, claro. No hay el tres ojos ahí donde no has dicho nada. No, algo claro. Vale. ¿Y ya terminamos los pasos? Sí. Eso es algo muy básico porque, claro, si habláramos más, pues llevaríamos mucho más tiempo, pero para un primer paso que era como el objetivo de este taller, era el adentrarnos a conocer la importancia de las historias que ya la estamos viendo, ¿no? A través también de todos estos ejemplos que les he colocado y los primeros pasos, identificar quién es nuestro cliente, definir el tono, cómo queremos que nos perciban y empezar a escribir. Y empezar a escribir es primero dejar salir todas esas emociones que nosotros también tenemos con respecto a nuestro producto, como dije, y empezar a escribir las emociones que los que nos llegan, los nuestros clientes, también tienen cuando empiezan a comprarnos con el caso de éxito que dije y reconocernos, no como yo soy mi proyecto, sí, tú eres mi proyecto, pero nuestro proyecto es nuestro cliente, ¿no? Somos sus mentores. Entonces, son pasos básicos que a todos, si lo hacen la tarea bien, que ya tienen todas la tarea y se ponen a escribir, es que van a encontrar cosas valiosísimas con respecto a su marca. Entonces, no solo venden el producto, vender el producto, pero venden la experiencia. Ese es como el objetivo más grande que yo tengo y como con lo que los quiero dejar hoy, como eso, ¿qué experiencia estamos vendiendo a las personas? Genial. Bueno, a mí me encanta, o sea, me ha encantado y bueno, nos ha dejado la tarea, yo creo que podríamos hacer un reto con esto de hacer nuestras historias y ver cómo la estamos vendiendo, o sea, cómo estamos transmitiendo el mensaje y hacer un poco lo que ha hecho, que me gustó mucho Laia en su grupo de Pinterest, ha hecho un reto esta semana de que compartamos los pines y cada una da una opinión sobre qué le parece y tal, entonces, si les llama la atención, podríamos hacer algo parecido con esto y entre todas darnos feedback de, oye, pues yo no entiendo tu historia o yo no sé qué estás, sí, cada una desde nuestra experiencia y Luis ahí con un poco más técnico, de pronto también nos puede ayudar así, entonces, si les llama la atención me colocan aquí y creo allí el reto que ya saben que bueno, que a mí me gusta mucho poner como retos de tareas para hacer. A mí me parece genial y es una oportunidad eso, porque a lo mejor en este grupo hay personas de nuestro nicho, ¿no? Del nicho que nos interesa para nuestro producto, así que qué mejor que conocer la reacción que tienen esas personas sobre nuestro mensaje y si lo estamos enfocando bien. Hay un libro que tengo acá que quería recomendarles, bueno, es en inglés pero se puede conseguir en español, que se llama como historias para el trabajo y en este libro es muy interesante porque es como un storytelling básico y te van guiando eso a los tipos de historia que puedes escribir, que hay más, yo les di dos porque no quiero liarlos como con tantas cosas y creo que esos dos funcionan muy bien para empezar pero luego hay muchos más tipos de historia que puedes contar. Incluso me acabo de acordar que hay un ejemplo de cómo impactan las historias de marca que también en la política por ejemplo que no solo es en el mundo del marketing que otra persona como muy conocida por este tema es Barack Obama ¿no? Cuando él se lanzó a la presidencia él no solo habló de yo he hecho esto esto en tal universidad y vengo a salvar a Estados Unidos no, él contó yo vengo de una familia pobre de una mamá trabajadora ¿sí? Te contó eso que a lo mejor hay personas que también se criaron en unas situaciones de no solvencia económica o con una mamá soltera o lo que sea y eso ya te involucra te involucra sentimentalmente es algo que no podemos controlar porque somos humanos somos emociones los seres humanos somos emociones entonces ya eso te conecta y ya muchas personas ya obviamente se sentían identificados con él claro que sí Ale nos pregunta ¿cuál es el autor del libro? Ah, ya te lo digo Gabriel Dolan yo lo puedo dejar ahí lo puedo escribir en el en los comentarios en los comentarios y eso y cuando alguien necesite un consejo de storytelling o de copywriting emocional pues que es mi especialidad con gusto aquí estamos todas para ayudarnos y para poder aprender un poco de la especialidad de cada una claro que sí bueno además lo que tú dices también leyendo otras historias también te puede te puede ayudar mucho cuando tienes tantas dudas de por dónde arrancar y tal yo por aquí tenía un libro no sé si lo regalé sobre sobre gente que ha sido muy famosa sobre la historia de Facebook la historia del que creó Google o sea de personas así del marketing y esto como sus pequeñas historias y hay muchas historias yo recuerdo a ver nosotras somos colombianas Luisa también es colombiana yo me acuerdo la historia de Crescent Waffle la historia de ellos que también es súper motivadora y yo recuerdo que la vi en una clase también que ellos o sea es un restaurante en Colombia una cadena muy muy importante de comida en Madrid hay uno o dos creo que hay dos ya ahorita en Madrid en Madrid ¿sí? sí, sí, sí porque yo recuerdo he ido uno a las afueras de Madrid y recuerdo hace como dos años que estuve en Madrid lo vi más por la zona hasta latina vi otro y yo Dios mío además a mí me encanta Crescent Waffle a mí también bueno saberlo sí, sí, sí es un restaurante delicioso en Colombia y ahí pues en todas en todas las ciudades hay y un día nos comentaron la historia de que de que los que lo crearon pues claro empezaron a hacer waffles y no sé qué pero es que ellos no solamente claro hacen los crepes y esto sino que ellos subamos contratan solamente a mujeres a mujeres que son cabeza de familia y subamos aquí en Madrid yo pregunté cuando fuimos todas eran migrantes o sea ellos siempre daban empleo entonces claro ellos tienen una filosofía de ayudar a la mujer de no sé qué y qué por qué o sea tienen ahí un cuento y pues es súper bonito esa parte y empezaron así también en un garaje y todo el cuento y con una receta así súper simple y hacen unos crepes y una comida deliciosa hoy en día y bueno ya tienen un poco de franquicias y también es súper interesante Ale por aquí dice The Elemental de Ken Robinson también es muy bueno para historias motivadoras ah mira un libro pues mira muy bien sí las que hayan leído cosas y mira Diana antes de terminar porque justo tengo abrí aquí la página y quiero leerles como cómo hace el mensaje de marca Adobe es que soy muy fan del mensaje de marca de esta casa yo ya no voy a volver a ver esa marca igual mira por ejemplo dice bienvenida la casa de la belleza real durante más de una década hemos estado trabajando para hacer que la belleza sea una fuente de confianza no de ansiedad y es aquí donde el viaje continúa la belleza no se define ni por la forma ni por el tamaño ni el color es sentir la mejor visión de ti auténtica única y real es por esto que nos hemos asegurado que nuestra página lo refleje todo lo que estés buscando ya sean productos para el cuidado de la piel como consejos y trucos todo lo que encuentras en esta página todo lo que encuentras en esta página ha sido diseñado para hacerte sentir guapa ves como empieza primero con la experiencia que le quiere llevar a la persona eres guapa eres mujeres seguras de sí misma y luego ya te vende lo que encuentras en esta página te va a hacer sentir más guapa pero primero te trasladó te hizo pensar o a que no sentimos así como una emoción cuando estaba leyendo es en plan sí las mujeres somos seguras somos reales te llevó a sentir esa emoción primero para luego venderte el producto así que seguramente alguna de aquí quedará diciendo voy a echarle un vistazo a dos ves y eso es el poder un párrafo es que no con historias que no estamos diciendo aquí háblame una biblia no es que lo que te digo puede ir desde sienta la destapa la felicidad de coca cola hasta dos parrafitos como dos bueno Ale nos pregunta que para empezar a contar historias que recomiendas escribirlas en un post hacer un video y contar toda la historia en un día o ir haciéndolo poco a poco bueno por ejemplo eso depende la estrategia que cada una tenga yo imprescindible en tu página web en el quien soy si o si tiene que ir tu historia ese es el momento para conectar y humanizar tu marca entonces quien soy super bien si tienes un canal de youtube genial también que en la introducción trates de resumir eso y lo hagas como en el video de presentación por ejemplo eso luego en el storytelling me voy a empezar la tos otra vez en breve en el storytelling es en los posts también se puede implementar no empieces un post a lo mejor directamente al grano perdón chicas no empezar directamente al grano como hoy te voy a hablar de 5 consejos para estar más delgado no empiezas con una historia tuya por ejemplo como hace unos años me encontraba comiendo con mucha ansiedad no sé qué no sé qué por eso pensé que hoy quiero compartir contigo cómo darte unos consejos para ser más guapa esos son pequeños consejos para implementar el storytelling y este mensaje de marca en nuestros textos en todo lo podemos hacer en todo lo que quieras en las newsletters que alguien había puesto también creo que ya no había puesto un mensaje pues esa es una buena oportunidad en cada newsletter que envía involucra tu historia ¿sí? pero obviamente que se relacione al tema que vas a hablar porque lo que no podemos hacer es escribir ahí la historia y luego que eso no tenga que ver nada ni con nuestro objetivo ni con el tema que estamos hablando por ejemplo hice para poner un ejemplo práctico me gusta mucho poner ejemplos prácticos en mi Instagram puse una foto porque tenía un post de precisamente esto de cómo las emociones nos llevan a decidir a decisiones de compra y puse el caso de cuando yo salí del colegio y yo vi en una foto la que fue mi universidad y desde que yo vi esa foto yo dije Dios es que quiero estudiar aquí cuando fui a presentar la entrevista yo miraba a los estudiantes los veía como con sus ordenadores la biblioteca a toda amante de los libros ¿no? las bibliotecas yo vi esa biblioteca yo ya me imaginaba escribiendo allá viendo porque mi universidad tenía como un lago yo me imaginaba viendo a través de esos espejos entonces yo empecé a contar en mi post de Instagram esa historia y luego dije por eso es importante las emociones ¿no? ya lo uní a cómo impactan esas emociones nuestra decisión de compra cómo impactó eso que yo sentí cuando vi mi universidad en la foto y cuando fui a hacer la entrevista cómo eso afectó a que yo dijera es que voy a estudiar aquí porque no quiero ver no quiero presentarme en ninguna universidad más porque esta va a ser mi universidad entonces esa es una forma de que para enviar post o newsletters involucra tu historia y luego la unes con el objetivo del post uy chicas tenemos mucho trabajo yo creo que por hoy yo creo que ya hay mucha información tenemos muchas cositas que hacer claro está súper interesante yo hace poco a mí me gusta mucho leer recetas o sea ahorita que estoy cocinando mucho en casa y tal y me gusta buscar yo busco recetas y a veces me gustan esas recetas de un minuto que tú ves los ingredientes ya sabes cómo se unen no sé qué y lo haces pero hay días en que estoy como con ganas de saber más y hay blogs que te cuentan una historia antes de contarte la receta entonces te cuentan una historia suya de bueno yo estaba con mi abuela y bla 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 y entonces ella me enseñó a hacer el arroz con leche y es como que ay no me cuentes tu historia cuéntame cómo hacer el arroz con leche pero hay momentos en que esa historia también hace que conectes porque tú dices ah yo me acuerdo cuando de verdad me he tomado un arroz con leche con mi abuela y tal o Diana o en el futuro cuando ya se te ha pasaron dos meses y luego piensas en la en la hacerte un arroz con leche se te va a venir la imagen la historia de la abuelita de las niñas sí inconscientemente cuando vamos a una conferencia y una conferencista a lo mejor tiene el pelo azul ¿no? y empieza a hablar con algo como me acuerdo una conferencia que fui el año pasado en Madrid que la persona empezó cantando eso ya era un mensaje y yo me he olvidado de varios conferencistas pero de él no ¿ves? porque también crean recuerdos y eso es lo que hace esa persona lo que hizo con su historia de su abuelita es crear inconscientemente un recuerdo en ti a lo mejor un día que estás pensando en otra cosa y decir ay mira me acordé de la receta esta y a lo mejor no te acuerdas de una receta más concreta sí, sí, sí se te extiende a hacer igual somos los olores ¿no? o sea los sentidos lo que tú dices ¿no? los sentidos a mí me pasa que a veces me pasa mucho y hace poco me pasó con uno de estos limpiadores entré a un sitio y me olía a ese aroma del limpiador ¿no? y me recordó unas vacaciones cuando era pequeña en Cali y yo vaya o sea el olor floral no sé una cosa ahí pero me transportó totalmente y yo que fuerte ¿no? todo es que mira por ejemplo también hay personas que crean marketing emocional ¿no? que es todo lo que lo que reúne todas estas disciplinas esto retail y bla hay gente negocios que pagan para fabricar un olor Sara ¿tú sabías que Sara tiene un olor? Sara tiene un olor todos los Saras tienen un olor inconscientemente tú no lo sabes pero esa es esa característica que tú entras a usar y sabes que estás ahí otros muchos lugares Starwoods también tiene su olor por ejemplo ajá ¿ves? y no lo sabemos pero todas esas cosas impactan emocionalmente en nosotros somos emocionales así digamos que lógico somos emocionales yo la otra vez le leía un post a este Alejandro Novas que estaba contando o sea de un lugar que él pasaba pues muchas veces por allí y él decía yo siempre que paso por allá tengo que entrar y es que es algo o sea es algo que que sale de esa tienda de no sé qué o es un sí o sea un aroma un no sé qué y yo siempre entro entonces estaba hablando yo creo que de eso que tú mencionas ¿no? de o sea de esos sonores que fabrican para la marca que que te hacen recordarle que hacen que cuando pases o esto pues quieras entrar y consumir o lo que sea pero lo que pasa con las panaderías ¿no? cuando uno pasa y huele a pan caliente o algo que están haciendo así rico exacto exacto uno yo quiero ¿y en qué y en qué piensas emocionalmente? estás pensando sí comerte el pan pero a lo mejor irte a tu casa y comerte un pan calientito mientras miras tu serie favorita ¿ves? todo inconscientemente estamos pensando en la experiencia que eso nos va a brindar aquí con lo que decía Ana de si escribir en un post o hacer un video ¿qué será mejor para no transmitir la historia? ¿los videos? yo creo que todos los canales son buenos si lo sabes hacer bien todos son buenos yo creo que no riñen sino que se complementan puedes hacer los dos un post y le metes un video o puedes hacer solo un video o solo un post la idea es que lo transmitas pero ojo no quedarnos solamente en la historia sino siempre relacionar esa historia con nuestro producto porque si solo cuentas la historia pues a lo mejor conectas pero no vendes queremos las dos cosas que puede pasar puede pasar has hecho mucha conexión y a la final de la aventura me cayó muy bien pero no entonces bueno no o a veces se te olvida o sea yo he visto a veces eso que está muy bien la historia pero o sea se te olvida decir lo que vendes que yo creo que a muchas también nos pasa de que contamos muchas cosas y tal pero a la final yo la última o sea yo lo reviso mi sobre mí desde la primera vez que lo hice creo y eso fue hace como tres años que creé el primer sobre mí y creo que no lo sé revisar o sea que ahí no digo nada de lo que vendo pero pero impactas yo leí el tuyo y me gusta cuando dices que fuiste criada por una mujer no sé qué esas cosas son bonitas y ahí ya uno puede tener la idea tanto de cómo es tu mamá y cómo fue tu crianza y cómo eres tú y eso te lleva también al producto que ofreces ves entonces no me acordaba de eso por ejemplo y mira cómo impacta yo me acordé de eso esa es de las primeras cosas que más me quedó de cuando leí hace rato la primera vez cuando empecé a hablar contigo y a conocer tus proyectos esa fue una de las primeras cosas digamos que me quedó de tú quién soy porque eso ya me habló mucho de ti entonces ves cómo impactan todo lo que escribimos qué interesante habrá que darle una mirada chicas tarea hay que revisarlo sobre mí qué hemos escrito y qué hace falta de acuerdo a lo que Luisa nos ha contado hoy si nos hace falta contar más de nuestra historia y crear esa conexión con nuestro producto o servicio que estamos ofreciendo yo creo que con eso ya tenemos una tarea buenísima Luisa muchísimas gracias me ha encantado espero que les haya servido y que hayan aprendido cosas nuevas que cosas que ya seguro estaban pero que ahora ya las tenemos un poco más nos comprendemos un poco más bueno chicas si tienen alguna otra pregunta si quieren hacerle aquí rapidito a Luisa pues aprovechen y Mayra dice que ha sido muy oportuno tu live muy bien me alegro mucho me alegro y ahora justo eso cuando estoy no tengo muchos post todavía porque acabo de empezar pero bueno estoy haciendo mucho contenido justamente de esos temas emocionales así que se pueden pasar por mi página pronto voy a tener mi canal de YouTube entonces voy a estar compartiendo muchas cosas también tengo un podcast que se llama Emprende Escribiendo con entrevistas con otros emprendedores Diana ya estuvo y bueno tengo mucha motivación yo soy así muy emocional por eso yo creo que me dedico a esto porque si me gusta mucho conectar y de verdad es algo que me apasiona yo creo que se me nota cuando hablo y nada me encanta eso ayudar y si alguna tiene una pregunta con copyright emocional y storytelling encantada de poder ayudarles genial guapa pues bueno ahí tenemos la tarea chicas la que quiera hacerla pues comenta y hacemos alguna especie de reto o algo para ayudar sobre todo para motivarnos porque claro aquí tenemos la tarea de mirarnos eso pero mañana pasado mañana la semana y nos vamos alargando entonces pues nada nos lo ponemos como reto y nos vamos impulsando entre todas porque yo creo que es una tarea muy chula de hacer y bueno y construir algo bien bonito y que nos identifique y pues nada Irune dice que muchas gracias por todo que acaba de llegar un poco tarde entonces que luego lo ve todo vale genial Raquel también te dice que muchas gracias Ale también que muchas gracias por compartir tu conocimiento y entusiasmo muy bien y ahí dice uy nos toca todo un reto revisarlo sobre mí vamos a revisarlo vamos a revisarlo siempre se puede mirar y descubrir cosas nuevas en nuestra propia historia así que hacerlo pues nada guapa muchísimas gracias bueno gracias a ustedes por el tiempo nos estamos viendo un abracito y gracias por estar aquí chao 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 chao